Fiona Aquino está desde Cacupé, adelante Fío, buen día. Eso también se va a hablar en el transcurso de la mañana, verá con todas las instituciones para ver qué medidas adoptar conjuntamente salud pública, como así también con los otros órganos del orden público, Policía Nacional y también la Municipalidad Local de Cacupé. ¿De cuánto estamos hablando de la última semana? En la última semana hablamos de un promedio diario entre 25 a 30 contagios diarios, cuando ya los números estaban en descenso en un promedio de 8 a 10 diarios en las últimas semanas del mes de octubre. ¿De cuántos activos hablamos, directoras? Activos en el departamento actualmente tenemos registrados 175. ¿Y con esos números podemos decir que la situación es preocupante aquí en todo el departamento? De hecho que sí es preocupante porque eso también se traduce en un mayor ingreso hospitalario, ya sea en urgencias, en sala común y también en terapia intensiva, que hoy amanecimos con una ocupación del 100% de camas en nuestra terapia intensiva. ¿Ya no hay lugares entonces en terapia? En nuestra terapia intensiva hoy no. ¿Dónde se recurre después de eso? Y tenemos las otras redes, hospital nacional de Itagua, hospital general de Luque, Lineram, como así también otros servicios que también ofrecen terapia intensiva dentro de la red del sistema de salud público paraguayo. ¿Y con la actividad de cada cupé, director? Teniendo en cuenta los números, ¿ustedes consideran que es apropiado instalar esta fase cero? ¿Es también lo que ustedes apoyarían si es que propone esto el mismo ministro de salud? De hecho, que cualquier elemento que pueda servir para restringir la aglomeración de gente, salud pública va a acompañar. ¿Por qué? Porque es sabido, ¿verdad?, que la gente que viene hasta cada cupé en estas fechas festivas vienen desde distintos puntos del país y el virus no se va a instalar solamente acá en cada cupé, sino que se va a instalar en distintos puntos del país y entonces eso es riesgoso y es peligroso para una probable segunda oleada que se está dando en todo el mundo. Ahora, la colega habló de fase cero, por ejemplo, sin embargo la cuarentena ya va siendo levantada, o sea que hay una contradicción, no sé si de parte del ministerio en ese orden. Mira, nosotros en ningún momento hablamos de fase cero, sí de buscar algún elemento de poder restringir la aglomeración de la gente, ¿verdad? Eso ya seguramente la gente también que maneja los órganos de control jurídico seguramente también van a sentar postura al respecto. Doctor, usted como anfitrión plantearía tomar esa decisión, entonces esas medidas que se van a tener durante, digamos, la ocupación de camas, el aumento también de los números de casos activos. De hecho que la situación epidemiológica como es dinámica también, eso es directamente relativo con respecto a tu consulta. Doctor, usted como conocedor acá de la zona ya que vive día a día esta situación, ¿plantearía al ministro y a otras autoridades también mayor refuerzo en todos los órdenes en cuanto al cuidado de la salud? De hecho que Salud Pública se preparó desde el inicio para el peor escenario, en ese sentido hemos incorporado alrededor de 180 funcionarios de blanco desde el inicio de la pandemia, entre médicos, enfermeros, personal de limpieza, choferes de ambulancia para poder reforzar los distintos servicios de salud del departamento. En ese contexto se han aumentado al 100% el número de camas en terapia, por ejemplo, verá que prepandemia eran cuatro, hoy tenemos ocho. El hospital regional de Cacupé que quedó exclusivamente para atención de los pacientes respiratorios y fortaleciendo los otros hospitales distritales. Finalmente, doctor, de mi parte al menos... Las palabras entonces del director de la tercera región sanitaria aquí en Cordillera. Él mencionaba que van a acompañar toda propuesta sanitaria que ayude más que nada también a evitar las aglomeraciones y también señalaba esto que hay aproximadamente 175 casos activos en la ciudad y en todo el departamento, pero que ya no hay camas de terapia intensiva, Mabel. Él es...